...está acusado de ser la cabeza de una organización que ha aprobado irregularmente con mutaciones de pena a unos 886 condenados por narcotráfico, incluso algunos miembros de bandas internacionales. Estamos aquí con su abogado, Benny Espinosa, y también con la hermana, Alicia Facundo Chinguelamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Amanda. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, ahora, esta es una situación que es una ratificación del fiscal que ha dado cosas interesantes. Ha hablado de la celeridad con la que, por ejemplo, se estaban aprobando estas computaciones de pena. ¿Qué cosas van a sostener ustedes en el proceso, habiendo escuchado ya la acusación del fiscal? Sí. Justamente, el día de ayer nos llamó bastante la atención que el fiscal recurriera más a titulares que argumentos. En realidad, la acusación oralizada del fiscal ayer ha sido una acusación abundante, pletórica, plagada de adjetivos, pero con muy pocos sustantivos. Y digo esto porque el fiscal, por ejemplo, sostuvo que esta organización criminal, supuestamente al interior de la Comisión de Gracias Presidenciales, se gestó. Y uno de los elementos que vinculaban a la supuesta organización era que se cambiaron normas, los reglamentos de la Comisión. Y el fiscal le imputaba a Facundo cambiar los reglamentos de la Comisión de Gracias. Frente a lo cual, cosa que no ha salido en prensa, por cierto, un juez le dijo al fiscal, el reglamento de la Comisión, ¿acaso no es una norma que da el Ministro de Justicia? El fiscal tuvo que aceptar que era una norma que daba el Ministerio de Justicia, en donde no podía intervenir Facundo, porque era un funcionario de rango medio, no ministro. Y ahí... Bueno, podría no decidir, pero sí podría participar, ¿no? Lo que pasa es que habló de una resolución ministerial que se dio en enero del 2008, justo cuando recién Facundo ingresó, como él participa en algo si recién está ingresando a la Comisión. Y un aspecto importante también es, y lo recalqué ayer en mi alegato de apertura, es que el fiscal durante todo su alegato se la pasó hablando de prueba que todavía no ha sido evacuada y actuada en juicio. ¿Qué significa esto? La ley procesal, ahora estamos con un nuevo código, la ley procesal dice que un alegato de apertura, el fiscal lo que tiene que hacer es decir los hechos que va a aprobar. No puede dar conclusiones. El fiscal ayer dio conclusiones. Y dos, el fiscal, de acuerdo con el artículo 371, inciso 2 del Código Procesal Penal, tendría que haber establecido los tipos penales, que son el cohecho pasivo propio y la asociación ilícita, y además la prueba que respalda sus hechos. Porque justamente la diferencia entre los titulares y los argumentos, es que los argumentos se respaldan en pruebas, y no solo en dichos. Y el fiscal ayer no dijo nada sobre las pruebas. Por ejemplo, no habló el fiscal de que en este caso, en los dos años que viene la fiscalía investigando, hubo seis colaboradores eficaces. O sea, supuestamente miembros de la organización de Facundo Chinguel. De los seis, el fiscal se ha quedado con solo uno, el número seis. El fiscal no lo dijo. No dijo el fiscal, por ejemplo, que hay una prueba fundamental. Si este es un caso de cohecho, el cohecho es corrupción, el cohecho significa pago. Los pagos tienen que registrarse en cuentas bancarias. El fiscal no habló nada de la pericia financiera. Y la pericia financiera dice que no hay sumas exorbitantes y no hay desbalance en las cuentas de Facundo Chinguel. De Facundo Chinguel. ¿Y de su familia? Tampoco. ¿La esposa? ¿La hija? ¿Su esposa? ¿Tienen ellas cómo sustentar sus gastos? O de pronto se lo pregunto a usted que es la hermana, quizá, pueda darnos una explicación. En cuestión de nuestra familia, todos trabajamos, ¿no? Bueno, yo trabajo... ¿La hija de Miguel Facundo? ¿Hija? No, tiene un hijo de Miguel. Tiene su hijo. Él trabaja. Él trabaja. También está trabajando. Cuando nosotros no tenemos riquezas. Tenemos, sí, lo que... De nuestra situación podemos tener, al menos, para vivir, comer, ¿no? Porque tengo yo dos... Por ejemplo, yo tengo mi esposo. Mi esposo es de la policía, ¿no? Yo vivo de su sueldo y de algunos trabajitos que hago yo. ¿Se habla de la relación con Oropesa? ¿No es cierto? Y era la Oropesa. Y era la Oropesa, ¿le ha pagado a la familia? ¿Le ha... a la familia de Miguel Facundo Chinguén? ¿Nos ha pagado? Que yo, mire, en primer lugar, señor... Bueno, primero agradecerle por la oportunidad que nos da, ¿no? Pero yo, en primer lugar, no conozco al señor Yeral Oropesa. Yo no lo conozco. No lo conozco. Yo he vivido muchos años... ¿Y su hermano se fue contratado por la familia? Claro, me imagino que sí, creo que por la familia. No, lo que hubo en ese caso, y justamente se explicó en su momento, es que Facundo Chinguén era abogado. Es hasta ahora, de hecho. Y como abogado, lo que hizo fue una compra y venta de acciones. En respaldo del patrimonio de quienes entonces eran sus clientes, la familia Oropesa. Es más, el vínculo de Facundo no es con Yeral Oropesa, es con Américo Oropesa, el extinto dirigente aprista. Y gracias a Américo es que llega a la familia Oropesa, no por Yeral. Y es más, esas acciones de las empresas, que fueron solo dos, en realidad nosotros lo ofrecimos como prueba a la fiscalía. No es que la fiscalía fue un descubrimiento, como se dijo. Y otra cosa importante... Pero la relación entre la familia de Yeral Oropesa con la familia de Miguel Facundo, ¿ya terminó? Es que en realidad no hay relación con la familia. Había una relación profesional con Facundo como abogado. Y esa relación, digamos, terminó, acabó. ¿Acabó cuando se hizo la gestión? ¿No han llegado pagos posteriores? No, porque Facundo lo que hizo luego fue ser asesor, ¿no?, de algunas empresas. Es más, esas declaraciones de lo que le cobraba a la familia están en una investigación que se le sigue hoy a Facundo en el caso del lavado de activos. Otro tema, por ejemplo, es el tema de lo que usted decía al inicio, la celeridad, ¿no? Los titulares dan cuenta de lo que dijo el fiscal, que en 50 segundos dice que se aprobaban indultos y conmutaciones. Lo cual es en realidad contrario a la lógica, porque para empezar, las recomendaciones de conmutaciones e indultos, las tomaba de manera colegiada y colectiva todos los miembros de la comisión, que eran cinco, no solo Facundo. Con lo cual, si el fiscal me dice que se tomaban decisiones en 50 segundos, hay dos opciones. O los miembros de la comisión eran unos maniquíes y no decían nada, con lo cual tendrían que ser investigados y no lo están, solo son testigos. O dos, lo que dice el fiscal es simplemente, como sostengo, un titular y no un argumento. Puede haberlo dicho como una forma de graficar la celeridad, porque no creo que pueda demostrarse efectivamente que estas cosas ocurrían en 50 segundos. Como usted lo dice, no podrán demostrarse, y el juicio es para eso, para demostrar si lo que dice el fiscal es cierto o no. Lamentablemente hoy se han sacado conclusiones, pero las conclusiones se dan después del juicio, no antes. Y el pedido de reparación del señor Joel Segura, es un pedido de verdad que yo lo entiendo, porque forma parte del gobierno de Villantumal, entiendo, lamentablemente no se comporta como abogado del Estado, sino del gobierno, pide 100 millones de soles. ¿Ha pedido también que se cite a Alan García a declarar en este caso? No, no lo ha pedido, ese es un error, y aquí tengo que aclarar no solo a Joel Segura, sino a la Fiscalía. El nuevo Código Procesal Penal te da dos momentos para pedir los testimonios. El primer momento se llama etapa intermedia. Es una audiencia en donde el fiscal y el procurador tendrían que haber pedido como testigo a Alan García. No lo pidieron. En ese momento es el inicio del juicio, pero siempre que sea una prueba nueva. ¿Y qué cosa es una prueba nueva? Una prueba que conoces después de la audiencia de control de acusación. Que no lo es, porque Alan García ha estado presente siempre. De manera que, yo lo resumiría así, el tiempo del fiscal y el procurador para pedir a Alan García ya pasó. No, de manera que solamente será Facundo Chinguel. Lamentablemente hay una imputación, vamos, yo digo lamentable porque está preso, pero de cara a la estrategia de la defensa nos favorece que la acusación sea tan débil. Y el pago de la reparación civil de 100 millones cuando, por ejemplo, en casos más graves como Mesa Redonda o el mismo caso Bandereslut, se ordenó el pago de 200 mil soles. Y a Facundo le piden 100 millones de soles. Imagínese usted. ¿El Partido de la Presta, digamos, debió, a ver, no sé, debió o debe, digamos, apoyar más a Facundo Chinguel? No. ¿Hay ahí un reclamo? En realidad no, en realidad Facundo entiende que este es un proceso penal que se exige bajo la regla del nuevo Código Procesal Penal. Y lo único que pide Facundo es de parte de los tres jueces, que lo preside el juez Medina Salas, hasta ahora comportándose a la altura de las circunstancias, con un juicio objetivo y con debido proceso. Lo que pide es eso, igualdad de armas y que le permitan defenderse para que la verdad, en este caso, se abra paso. Señor Alicia, ¿qué dice su hermano de todo usted que ha podido conversar con él? Bueno, este, él está esperando, como todos nosotros, la justicia, que se diga la verdad. Se tiene que llegar a la verdad, porque tarde o temprano, señor, la verdad sale. La verdad sale. Y no es como dicen, como le vinculan a mi hermano que tiene tantísimo dinero. Es lo que tiene muchas deudas. Nosotros, como sea, estamos tratando de ayudar, inclusive para, usted sabe que para estar en penal, este, se necesita, se requiere economía también para estar yendo hasta allá, porque es tan lejos, señor, que de verdad no es fácil llegar. Nosotros estamos bien apenados con todo lo que está pasando, pero tenemos confianza con estas nuevas, con los señores jueces, con los señores fiscales. Tenemos confianza. O sea, yo al menos tengo mucha confianza y creo mucho en Dios, y yo sé que la verdad va a salir. Yo sé que tarde o temprano la verdad va a salir. Mire, hasta donde mi hermano, ahorita, por ejemplo, para mantenerse ahí también, este, hasta ha sacado sus libros, ¿no? Ha sacado sus libros y nosotros nos encargamos de venderlos para poderlo apoyar económicamente. Porque no es cierto, señor, pero quizás ustedes no lo crean, pues, porque los titulares son tan grandes. Bueno, pero es que están los beneficios, pues, están ahí los beneficios. Claro, pero, este, bueno, en esa cuestión yo no, no, claro, sino que yo no sé, no le podría contestar eso, ¿no? No le podría contestar porque no sé la parte legal, yo ignoro de eso. Bien, señora, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. También al abogado. Muchas gracias, hermano. Benny Espinosa por estar con nosotros. Tenemos que irnos rápidamente a la hora satelital, también en los titulares.